Bailo, bailo con el viento Sipio el aire, que suave la tierra Giro con ella, giro en ella Juguemos con el aire, juguemos con la tierra Agua, fuego, tierra, aire, aire, agua, fuego, tierra Busco el bosque antiguo, me siento en mi esencia Este es mi lugar Tus pies tocan las hojas, la tierra Me refresca el río, me alegra Que tibio el aire, que suave la tierra Giro con ella, giro en ella Juguemos con el aire, juguemos con la tierra Agua, fuego, tierra, aire, aire, agua, fuego, tierra Juguemos con la tierra La tierra nos sostiene el agua Nos libera, el fuego nos calma Bailo, bailo con el aire Bailo, bailo con el aire Nos hace bailar, bailar, bailar Bailar, bailar Que tibio el aire, que suave la tierra Giro con ella, giro con ella Juguemos con el aire, juguemos con la tierra Agua, fuego, tierra, aire, aire, agua, fuego, tierra Agua, fuego, tierra, aire, aire, agua, fuego, tierra Tierra, 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 tierra 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 Gracias por ver el video.